Acompáñenos a buscar la casita de nuestros sueños, esta es la casita número 3, la verdad que estaba muy bonita de la parte de afuera También de la parte de adentro estaba muy bonita y a esta no se necesitaría hacerle nada Si no han visto mi otro video donde estamos enseñando las otras casas, se darán cuenta que la casa pasada pues ya habrían cosas como que cambiarles Pero esta la verdad que no, aquí a la entrada estaba como un tipo de estudio, si quieres tener una oficina Y tiene como un acceso hacia la cocina, vean también la cocina estaba muy bonita Y la casa está pequeña a comparación de las otras dos anteriores, pero igual aunque esté pequeña está bonita No está tan pequeña, pero a comparación de las otras pues sí Esta casa también es de tres cuartos, dos baños, este viene siendo el primer cuarto con su closet También tiene su ventana hacia la calle Aquí está un pasillo que da los otros cuartos, tiene su aire acondicionado, este vendría siendo el segundo cuarto Tiene también su cuarto de lavadoras y este vendría siendo el bañito, vean está grande También tiene tina y todo y este vendría siendo el cuarto, el baño del máster Con su jacuzzi, sus dos lavabos y aquí también está un poquito amplio, este vendría siendo el garage También está amplio, tiene también como un closetcito en el cuarto de lavado para que guardes cosas y así Y este vendría siendo el patio, la verdad que el patio también está muy bonito, ya está arreglado Como les digo, esta casa no se le necesitaría hacer nada, bien acomodadita Sus palmas tienen ahí como a la partecita de arriba como para que pongas un camastro, unas camitas La verdad que está todo bien acomodadito con piedras, el Sergio André andaba bien explorando ahí Y nosotros aquí dándonos la idea de qué hacer, qué poner aquí, qué poner acá El Sergio André no se quería ni meter a la casa porque le gustó aquí también el patio La verdad que el patio estaba muy bonito, bien cuidadito Este vendría siendo el cuarto del máster, como les digo, tiene su jacuzzi La regadera sí está un poquito chiquita, pero pues para lo que vamos a necesitar Y también el closet del cuarto máster estaba amplio Déjenos saber qué opinan de esta casita Así que vamos a ir a ver a la cuarta casa Que también esta casa se miraba muy amplia de la parte de afuera Tiene un árbol tan grande Y en la foto se miraba muy amplia Vamos a ver qué tal Esta casa también era creo que de un cuarto, de tres cuartos, dos baños Aquí está la cocina, como les decía en los otros videos Hay cositas que hemos ido a las casas que dijimos Pues bueno, le hace falta remodelar esto Le hace falta cambiarle esto Pues ya uno lo va a ir acondicionando a su gusto Aquí estaba la cocina y luego luego estaba el cuarto de lavado Habría si estaba el garage La verdad que el garage está muy amplio Creo que aquí todavía vive la gente Entonces por esa razón pues hay muchas cosas Aquí está la cocina que pues se le cambiará los gabinetes Aquí está el lado como para que pongas el comedor, la sala Y aquí está un pasillo que da hacia los cuartos Este viene siendo el primer cuarto que da la ventana hacia la calle Solamente que como les digo hay algunas casas que aún viven las personas Entonces como que no nos sentíamos la confianza de husmear así bien De mirar todo súper bien porque como aún viven las personas Por ejemplo aquí estaba otro baño, aquí estaba un cuarto Pero como les digo aún viven personas Entonces no nos quisimos meter Solamente así miramos de lejecitos Lo que nos gustó de esta casa es que abres la puerta hacia el patio Y tiene como esta área súper grande Y tiene como, está como cerradita Tiene como mosquiteros para que no entren los mosquitos Se mantenga así como más privadón Y ya sales y vean nada más el patio También está súper grande Nos gustó mucho que tiene como varios pinos Entonces como que tiene más privacidad Hacia las otras casas Aquí tiene como un storage Y pues la puerta hacia el garage Y por este lado también está amplio Porque bueno ahí tenían como una camioneta Entonces eso quiere decir que si cabe una camioneta Está grande La verdad que el patio estaba muy grande Aquí el morrillo está diciendo está bien grande Y el Sergio André como ahí tenían una casita para los niños Ahí el Sergio André ya se quería meter Vean nada más Él bien contento aprovechando todo Lo que nos ha gustado de ir a las casas Como que tiene muchos árboles Este es de que eso da que haya más privacidad Con las otras casas Caminamos hacia la otra parte del patio Y aún tenía mucho espacio La verdad que también esta casa tiene su patio muy amplio Y pues vamos a ver la siguiente a ver qué tal ¿Qué opinas de esta? Mira, tiene buen potencial Pero se requeriría de mucho dinero Para dejarla bien Para dejarla como nos gustaría Como quisiéramos Porque sí tiene muchos detalles La cocina, meterle mucho en la cocina Todo el piso Pintarla toda Quitarle muchos detalles Que tiene que La verdad De afuera está muy bonita Y de atrás De atrás también está muy amplio Pero sí ocuparía Esa parte del precio Siendo como que está muy alto A como está la casa Exacto O no sé No sabemos pero Exacto Como en las otras que miramos Están como que es el mismo precio Y las otras están más bonitas Entonces pues Y aparte las escuelas también muy bajas De puntaje De puntaje Entonces pues Next Ya solamente nos faltan tres Vamos aquí llegando A la otra casita Como les decía Ya solamente nos quedan Tres casas por ver Creo que esta era Ya la antepenúltima Esa también la verdad Que estaba muy bonita El área se miraba Como tranquilo La casa por fuera Se miraba muy Muy cuidada Aquí el Sergio André Y el Morrillo Andaban mirando este árbol Que está muy bonito El color así como guinda También creo que en esta casa Vivían personas Pero a diferencia de la pasada Esta estaba como muy cuidadita Muy bonita Nos gustó bastante Vean aquí tiene como su cocina El comedor La sala Nos gusta que es como amplio O sea como que no tiene pared Y pared Y pared Como que es como un espacio abierto Y también nos gustó mucho Como que tenían un hijo Entonces ahí en algunas cositas Como el comedor Ahí tienen un comedorcito Para el bebé Y como que nos daba La idea más o menos Como acomodar Cuando ya nos mudáramos Con Sergio André Aquí estaba el primer cuarto Con su closet El cuarto de lavado Vean nada más Está súper bonito Bien cuidadito Y toda la cosa Aquí tienen el cuarto De la bendición Del niño Vean nada más Que bonito Como le decimos Nos da la idea De cómo acomodarle Al Sergio André El niño creo que se llamaba Nicolás o Nick Algo así Se miraba muy bonito El cuarto la verdad Y enfrentito Pues estaba aquí El baño El baño lo tienen acondicionado Creo que ese es un closet Ajá Ese es un closet Y ese es el baño Que lo tienen como acondicionado Para el niño Tiene sea con su tina Y toda la cosa Y saliendo del baño Aquí está enfrentito El cuarto pues principal El máster Ahí ya tenía su closet El closet no estaba tan amplio Estaba como regular Y aquí tienen su baño Con sus dos zinc La regadera Y creo que la puerta Da hacia el patio Y pues ya íbamos aquí Caminando hacia el patio Y esta casa Vean nada más Lo que tiene en el patio Tan 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 Tiene más Nada más y nada menos Que una alberca Esta casa Tiene con alberca Vean nada más Qué bonito Aparte de que tiene la alberca Pues tiene su Este Su espacio amplio Para poner Que el asador O algo por el estilo La verdad que la casa Estaba como les digo Bien cuidadita Y bien bonita Pues bueno Ya acá vamos a ver Esta también nos gustó Mucho A pesar de que tiene alberca Pues los cuidados Pero pues tenemos aquí El mero mero Petatero De que le guste De que se arroja Con la alberca Alberquero Alberquero Está muy bonita Adentro Está muy buen Cuidada Y luego nos gustó De que tiene niños Entonces como También nos damos La idea De como Porque tiene como El comedor Y la mesita Para el niño Que la sale Y la mesita Para el niño Entonces Si nos gusta también Pero pues todavía Nos faltan dos más También la otra Se mira que el patio Está muy grande Y falta la última Así que Pues a ver Ahorita tenemos Un top Y después el número dos Ahorita como que Le hacemos uno Del top del 1 a 3 Y ya las otras Están como un poquito Descartadas Pero igual en una opción Ya descartamos dos Que de plano No Pero vamos a ver Esta a ver que tal A ver si nos sorprende Porque una cosa Son las fotos Y otra cosa Ya es en persona Y ya nos estamos Dando cuenta Sí